Vale, 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 ahora ha salido esto de por fin los dos solos, vale, esta misión aparece porque hemos hecho todas las misiones, vamos a ir a hacer esto de por fin los dos solos, vamos, Tifa, los dos solos. Vale, buen trabajo de rescatar a nosotros. ¿Pero que Gwen habla de ti? ¡Eres un gran ejército de un hombre! ¿Por qué nunca me olvidé esa impresión cuando trabajé ahí? Bueno, mi amigo que se movió ahí... ...y mola porque los de la calle ya comentan esto. No puedes ir para siempre. Estoy muy feliz de que no te vayas a pasar por los dos solos. Hmm, ¿cuál estás pensando? Voy a ir por aquí. ¿Hm? Eh... Él está arriba ahí. Capitón. Ah, mira. Marle. Hola. ¿Huh? ¿Alguien está de vuelta muy tarde? No, no me preocupes. ¿Puedes ser de la calle y cambiar tus filtros de mi? Yo los dejé en tus habitantes. Claro. No tan rápido, tú. Me da un favor. Ella necesita un amigo. Un amigo real. Nosotros ya amigos. Entonces, cuando ella habla, ¿tienes realmente escuchando? Pensando sobre ella y sus sentimientos? ¿O estás simplemente pasando con los motos? deinen La puerta nos han cargado. Por fin lo último de los hallazgos. No se ve un pimiento sin la luz. ¿Quiere descansar? Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!